Y de verdad les suplico llamaren a los ataques a mi persona, soy una mamá. Tras la gigantesca ola de señalamientos que ha recibido en los últimos días, Galilea Montijo rompió el silencio y entre lágrimas, ella no solamente apoyó a su esposo Fernando Reina, sino que también lanzó un fuerte mensaje, en el que asegura estar totalmente cansada, y sobre todo muy sentida con todas las especulaciones que se han dado en su contra. Me han dolido demasiadas dificultades a lo largo de mi carrera, y por supuesto que me seguirán doliendo. La conductora del matutino hoy utilizó su cuenta de Instagram para publicar este video, en el cual en los primeros minutos vemos que no aguantó las ganas de llorar. Galilea dijo que le hace mucho mal, que siempre estén señalando a su marido Fernando Reina, principalmente porque asegura lo hacen sin fundamentos. De igual manera, Galilea mencionó por qué su esposo dejó de trabajar en el ayuntamiento de Atizapán. Me duele un hombre y afecta tanto a mi esposo, que es un hombre intachable y trabajador. Galilea platica que él dejó su puesto, porque quiso emprender nuevos retos personales. Además comentó que ahora está realizando un documental, lo cual ella valora muchísimo. En este mismo video, Galilea Montijo aprovechó el momento, y habló acerca de todo el contratiempo legal que vivió su hermana, reiterando que ella jamás recibió ayuda de algún personaje polémico. No tengo ni he tenido ninguna relación indebida y mucho menos de negocios con la familia Puga Gómez. Entre lágrimas, Galilea comentó que ella no le debe absolutamente nada a nadie más que su familia, solamente porque ellos la han apoyado en todo momento. Muy conmovida, ella dijo que estaba cansada de los señalamientos en su contra, sobre todo porque ahora tiene una familia a la que debe de cuidar. La presentadora aprovechó el momento y lanzó una súplica, de igual manera a todos los medios de comunicación. Ella aseguró que no hablará más de los escándalos, y mucho menos de este tema tan delicado. Y de verdad les suplico, ya paren a los ataques a mi persona, a lo largo de tantos años. La guapa conductora del matutino Hoy, también dijo que a lo largo de toda su carrera siempre la han señalado, que por supuesto esas palabras le llegan a lo más profundo de su ser, que así fue, es y será por siempre. En pocas palabras, Galilea dijo que jamás volverá a hablar de este tema, ni volverá a tocar el tema de algún escándalo en el cual ella esté siendo señalada. Ella dijo, aún con lágrimas en los ojos, que esperaba que su público, así como los medios de comunicación, lo pudiesen entender. Y me siento devastada y muy dolida, una mujer que ha sido muy trabajadora. Galilea dijo que tiene una carrera muy larga que la respalda, que ella únicamente se limitará a trabajar para poder seguir entreteniendo y divirtiendo a la gente. Desde los 14 años de edad, Galilea ha estado trabajando. Durante mucho tiempo ella se ha estado callando, pero en esta ocasión parece que fue la gota que derramó el vaso. Para casi finalizar con demasiado sentimiento, Galilea incluso le pidió perdón a su público. Perdón para todos ustedes. Seguiré luchando por mi familia, por mi felicidad. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.